La directora del plantel La Paz del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Jessica Cota Álvarez, informó que en los últimos años la carrera de enfermería ha visto el egreso de entre 60 y 70 alumnos por generación. En este mes de mayo, los alumnos de cuarto semestre comenzarán sus prácticas clínicas, las cuales cuentan con el apoyo del sector salud, incluyendo el IMSS, ISTE y el Hospital Salvatierra, que reciben a los alumnos para sus prácticas. Además, en agosto iniciarán los alumnos de servicio social, quienes se seleccionan a través de un concurso de plazas organizado por la Secretaría de Salud, en el que se proponen a los estudiantes de acuerdo a sus promedios para determinar en qué institución podrán realizar su servicio social de un año. Cabe destacar que el proceso de entrega de fichas se extenderá hasta el 19 de mayo, lo que brinda a los interesados más tiempo para inscribirse en la carrera de enfermería en Conalep, plantel La Paz.